Bueno, ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fútbol. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es la cosa? Como sabéis, bueno, estamos dándole cañita al juego. Y yo, bueno, pues en este trocito que va a estar por aquí, voy a... Voy a levear, he estado un poco farmeando experiencia y demás. Voy a levear a algunos de mis jugadores. Estoy jugando con jóvenes promesas, principalmente, lo sabéis. Los que seguís habitualmente el canal, los 4 o 5 amigos que estamos jugando y probando el juego. Y demás, disfrutando de él, en verdad. Y que mucha gente lo está haciendo también. Bien, voy a ir leveando, metiéndole puntitos a alguno de los jugadores jóvenes promesas que tengo fichados. Y voy a meterle también a Beto, que es mi Jalan. El Jalan de Hacendado, ¿vale? Este es el Jalan de Hacendado. Vamos a ir metiéndole puntitos a todos. A los que tienen para dar, para repartir. Bueno, con D, joven promesa que ya lo conocéis, ya veis. La mayoría de ellos está todavía, todavía a mitad de nivel, ¿vale? Ya ves que tengo 12 niveles subidos, hasta 27 todavía me quedarán puntos, ¿no? Bueno, el estilo de juego, estilo 99, importante que lo subáis, ya sea posesión contra ataques rápidos o contra ataques o por las bandas o en las rejas, al 99, ¿vale? Siempre suman algunos puntitos y es importante que lo hagáis, hacerlo. Hacerlo que vais a anotar, pues, algún puntito que sube. Entonces suben dos o tres puntitos tranquilamente. Tranquilamente que te suben. Tan ricamente. Bien, vamos a ir a estadísticas de jugador, que todavía hay gente que no sabe que cuando juega el mismo jugador te van subiendo estos puntitos, ¿vale? Te van subiendo estos puntitos, te sale el menú, aprietas cambiar info y te salen ahí los puntos para repartir, ¿vale? Y aparte de primero, como sabéis, repartir el dominio del estilo de juego, ¿vale? Y cuando lleguéis al máximo, pues, vais a las estadísticas. Y ahora cambiamos. Lógicamente es con un D, cinco estrellas. Eh, disparo no me es indiferente. Pase, bueno, un central, tampoco creo que va a estar dando muchos pases. Regate poco, destreza, bueno, aceleración, quizá, equilibrio, atitud ofensiva, bueno, aceleración. De momento estoy, me quedo a la mitad de niveles, con lo cual le estoy metiendo, evidentemente, atitud defensiva y por alto, ¿no? Porque, pues, mucha gente, oye, balones por arriba, un central, balones por arriba, colgando balones o a la hora de intentar buscar las espaldas. Se pone con ochenta y siete. Vamos a por otro. Dios del Mónaco, ahí estamos. Media punta, tres estrellitas, lo tengo ahora mismo al ochenta y uno, ya lo veis. Eh, pelanberera, bueno. Y tengo cuatro puntitos. Tenemos el contrato aquí, bien, cuatro puntitos. Media punta queda muy bien. Eh, vamos a meterle dos aquí. Y, pase no tanto, disparo, bueno. Aceleración, vamos a meterle un poquitito de, vale, dos y dos, lo repartimos. Algunos tienen más, otros menos. Se pone con ochenta y dos, eh, ojito. Ojito, todavía le quedan, bueno, le queda la mitad. Bueno, le quedan veintiún niveles, eh, todavía por subir. Veintiún nivelzacos por subir, eh. Lo tengo el veintiséis y ya veis cómo está ya, eh. Cómo está ya. Vamos a por otro, vamos a por Camavinga. Porque aquí no ha conocido Camavinga, ¿no? Joven promesa. Lo tengo al nivel veinticuatro, de cuarenta y cinco. Tengo dos puntitos. Ya lo tengo al ochenta y tres. Algunos tengo ya un poco repartidos, pero... Bien. ¿Qué le vamos a meter? Vale, como siempre, vuestro Camavinga no va a ser mi Camavinga. Puesto que el reparto de... De puntos no va a ser el mismo para que hacéis vosotros. Vamos a meter el pase de momento. Me quedan muchísimos puntos todavía. Y se quedan ochenta y cuatro, eh. En Camavinga de ochenta y cuatro. Me quedan veintiún niveles por subir todavía. Veintiún nivelzacos. Shark. Ahí está. Un ochenta y cinco, eh. Bueno, tengo veinte niveles subidos. Muchos puntos habrá que hay que repartir. Me quedan diecisiete todavía, eh. Me quedan diecisiete. Ya está con un ochenta y uno. Extremo derecho. Aunque ya veis que puede jugar de delantero centro. Por la izquierda, por la derecha. También de interior, por un lado o por otro. Pero bueno, la verdad que hay bastantes posiciones, eh. Aunque está en letra D. Pero bueno, hasta la semana que viene no he cambiado de letras. O sea que de momento lo tengo ahí. En esta baile. Pero eso... Está en vite. Pero eso no quita de que... Que le meta... Nivel, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a meter? Once puntacos para este jugador. Que ya os digo, todavía me quedan muchísimos, muchísimos. Vamos a meterle un poquitito de puntito de velocidad. Yo creo que... Ah, sí. Velocidad noventa, eh. Ojo con Shark, eh. Por arriba. Defensa no me interesa. Regate. Para control de balón. Conservación. Quizá dos aquí. Disparo. Está como el culo. Vamos a meterle ahí. Puede ir más, ¿vale? Y de ochenta y uno se queda en... Ochenta y dos. Tiene buena aceleración, eh. Vamos con Verde. Medio centro. Otra joven promesa, ya veis. Uno noventa y tres, eh. Telita. Y bueno, yo siempre... Buscando... Veintiséis niveles que le he subido ya. Ya está con ochenta y uno. Hasta el cuarenta y nueve. Me quedan todavía un montonazo de niveles por subir. Y todavía muchos puntos a disfrutar. Y a poder repartir. ¿Vale? Vamos a... Ya está ahí. Contratelo rápido. Meterle dos puntitos. Regate. Destreza. Yo creo que voy a poner los dos aquí en aceleración. Que se queda como está. Vale. Kral, medio centro defensivo. ¿Eh? Medio centro defensivo. Ya veis. La embriera. Bueno. Veintisiete niveles que le he subido a este jugador. Veintisiete niveles que le he subido a este jugador. Y... Hasta cuarenta y cinco todavía me quedan unos cuantos, eh. Me quedan ahí dieciocho niveles. Sí. Dieciocho niveles todavía por subir. Bueno. Tengo algún puntito. Vale. Le tengo aquí cuatro puntitos. Medio centro defensivo. Vamos a meterle un poco más de defensa y... Vamos a meterle el pase. Ya me sube a ochenta, eh. Ya me sube a ochenta. Cosa un no. Central. Uno no veintiuno. Quince niveles que le he subido. Me queda un montón. Me queda un montonazo. Me queda un montonazo todavía. Hasta el nivel treinta y seis. Ya veis. Hasta treinta y seis niveles que tiene. Eh... Y... Ventañitos. Solo ventañitos. Ya lo tengo aquí al máximo. Tengo ahí dos puntitos más. Vamos a meterle los dos aquí en defensa. Y se queda como está. Tranquilito. Quedan muchísimos puntos. Mi lateral derecho. Por excelencia. Lo tengo a diecisiete niveles por subir. Cuarenta y ocho que llega. Todavía queda un montón. Todavía queda un montón. Eh... Este Frimbok lateral ofensivo. Pero... Que lo tengo seis puntitos. Vale. Esto lo tengo al máximo. Seis puntitos. Vamos a meterle aquí en defensa. Y uno en aceleración. Y equilibrio. Ya veis que ya... Bueno. Lo tengo al setenta y seis. Poquito a poco. Ya sube al setenta y siete. Poquito a poco. Y quedan muchísimos niveles todavía por subir. Cuarenta y ocho. Ya ves que velocidad y aceleración más muy bien. Equilibrio y resistencia. Ahí estamos también. Con la entrada y la agresividad. Bastante bien. Todavía hay muchísimos puntos. Mirco Lengo. Mi lateral izquierdo. Cuarenta y cinco niveles por subir. Quince que tengo ya subidos. Quince que tengo ya subidos. Eh... Y ya está bastante bien, eh. Con setenta y siete. Vale. Eso está. Cuatro puntitos. Vamos a meterle uno en el dos de defensa. Y velocidad. Vamos a meterle también con aceleración. Vale. De setenta y siete. Sube el setenta y ocho. Otro puntito más. Vale. Jetson medio centro. Vale. Ya veis que lo he subido. Veintitrés niveles. Vale. Le quedan esos veintidós. Hasta el nivel cuarenta y cinco. Hasta cuarenta y cinco niveles que tiene. O sea que... Cuatro puntitos para repartir. Cuatro puntitos para repartir. Vamos a meterle un poquitito de velocidad. Vamos a meterle un poquitito de velocidad de aceleración. De setenta y nueve se quedan ochenta, eh. Ya van tomando forma. Ya van tomando forma. Nos veremos con uno de los delanteros que tengo muchísimos puntos por aquí. Dieciséis puntos contarán mi ojo, eh. Dieciséis puntos. Ya veis que he subido veinticinco niveles. Hasta cuarenta y nueve que tiene. Hasta cuarenta y nueve. O sea, todavía me queda la mitad. Y ya veis la velocidad de aceleración que tiene, eh. Finalización y eso está un poco... El regato es bien, pero el resto, equilibrio, está bien. Vamos a meterle algunos puntitos. Ya veis que esto está máximo. Bien. Vamos a meterle finalización. Ahí le metemos algo. Pase no me hace falta. Control de balón. Vale. Le metemos un poquitito más de aceleración. Y ahí le metemos... ¿Cuánto subirá? Setenta y ocho ya, eh. Ya se queda que en setenta y ocho. Ojo. Ya se queda con setenta y ocho. Su posición por excelencia delantero-centro, ¿no? Puede jugar algunas otras. Con setenta y ocho ya. Y todavía me queda la mitad de niveles, eh. Ojo. Ojito. Van Heusenherr. Bueno. Tiene treinta y seis niveles. Lo tengo al nivel veintiséis. Quedan diez niveles. Ya están ochenta y tres. La verdad lo he repartido ahí... Adecuadamente. Ya veis que en defensa... ochenta y cinco de entrada, agresividad, compromiso defensivo, ochenta y cinco también. Resistencia de setenta y dos quizá... Bueno. Tengo dos puntitos. Aunque también me quedan algunos niveles por subir. Die nivelesitos. La resistencia la vamos a meter. A subir un poquito, eh. Que sabéis que los jugadores están viniendo con baja resistencia. Y hay que mirarla a ver. Y a las segundas partes, ojo. Bueno. Tenemos a Gaby del Barcelona, eh. Yo sé que todo el mundo está con Pedri, pero Pedri vale 96.000 GPs y... Uf. Y los GPs... ¡Ay! La temporada hago. Este juego lo va a tener difícil. Cuarenta y siete niveles por subir. Ya veis, dieciocho lo tengo subida al nivel dieciocho. Tengo algunos puntos ahí por repartir. Ya tiene buena resistencia. Y control de balón, regate, conservación de balón bastante, bastante bien. ¿Vale? Vamos a meterle esos seis puntitos. Está bien con ataques rápidos. Seis puntitos. Vamos a meterle en... Tres en resistencia. Tres en resistencia. Vamos a meterle... Se pone con ochenta disparo. Disparo no va bien, eh. Está bajo, pero quizá aceleración. Yo creo que sí. Se pone con ochenta, eh. Sube con ochenta, eh. También me quedan bastantes niveles y puntos que vendrán. Gravenberg. Uf. Medio centro del Ajax. Bueno, medio centro. Que ya veis que puede jugar de medio centro. Medio centro defensivo. Me apunta si se diera caso. Pero bueno, jugador lo saco. Con diecinueve años, uno noventa, eh. Ya veis que lo tengo subido a diecinueve niveles. Y de totales son cuarenta y siete. Me quedan un mundo, un mundo. Tengo ahí algunos puntillos. Eso está. Máximo. Tengo ocho puntos. Es una bestia, como digo yo. Es una bestia. Este es un tío, es una bestia. Contacto físico. Vamos a subirlo ahí. Eh, dos. Ahí le metemos tres. Ahí le metemos. Yo creo que sí. Fuerza por alto. Yo creo que le metemos. Ahí le metemos. Yo creo que ahí. Se queda con ochenta, eh. Ochenta y te vea muchísimos niveles, eh. Muchísimos niveles todavía. Te vea 28 niveles todavía por subir, eh. Se pone como ochenta. Ojo, Colomuani. Letra, oh, como disfruto cuando veo una letra. Bueno. Cuarenta y dos niveles. Tengo subido veinte niveles. Tengo muchos puntos. Cuidado con este delantero. Un ochenta y siete. Ya veis que, eh, también tengo puntos por repartir. Ya tiene una velocidad de ochenta y tres. Y el detalle ofensivo de setenta y dos. Y luego todo el tema de la fuerza. Bastante bien, eh. También me quedan veintidós niveles. Vamos a meterle esos dieciocho puntos. Esto está al máximo, no, sí. Dieciocho puntos. Vamos a meterle velocidad. La aceleración. Disparo. Es que si no va el disparo, a lo que tú quieras. Por alto no me... Yo creo que no... Contrato físico, bueno, es un delantero. Puntito ahí. Tiene inferior. Y con la aceleración y el equilibrio. Un puntito que me queda que la vamos a dejar en el... La vamos a dejar. Yo creo que la dejaría así. O la meto en regate. Regate tiene... Es consideración regate. No tiene mucho, eh. No tiene mucho. Vamos a meter un puntito más. De setenta y cinco y se queda en... Setenta y ocho. Y te quedan veintidós niveles por subir. Vale, 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 vale. Vamos bien. Tenemos aquí unos cuantos más, eh. Otro centralito, joven promesa. Cuarenta niveles. O sea, lo tengo a nivel diez todavía. Centralito ahí, centralito. Bueno. Hay que ir... Evidentemente, nivel de defensa hay que subirlo. Un poquitito la velocidad. De setenta y tres se pone con setenta y seis. Tres niveles feicos, eh. Marcos Antonio, medio centro. Desarca, torne. Brasileño. Cuarenta y nueve niveles, eh. Por subirlo. Tengo subido diecisiete niveles. Vamos a repartir algunos puntacos a este medio centro. Evidentemente, eh... El tema del... De la velocidad. Vale. Pase arraso, pase bombeado. Perfecto. El medio centro. Y de setenta y tres se pone con setenta y cinco. Ya estamos cerca del Haaland de Hacendado, eh. Cerquita. Está arriba. Ahí lo veis. Con treinta puntos. Vamos a... A chetarlo. Cuarenta y nueve niveles, eh. Palacios. Está argentino. Ya veis del... Del Bayern de Berkusen. Juego en promesa. Letra A, eh. Ojo. Otro con letra A. Voy a tener una semanita más con letra A. Jejeje. Eh... Cuarenta y nueve niveles. Y que lo tengo con dieciocho niveles, ¿vale? Ya veis que ya la resistencia de ochenta y seis. Qué gusto ver un jugador con una resistencia de ochenta y seis. Bueno, ya lo tengo... Eh... Le veo con algunos puntos que le he designado. Pero vamos a meterle... Eh... Vale, eso es al máximo. Vamos a meterle los seis puntitos que tengo por aquí. Vamos a meter... Por alto o no. Aceleración. Y... Disparo no tiene mucho, pero es medio centro. Más bien pasador. Pues si tiene que disparar, disparo, ¿no? Pero evidentemente... Tienes aquí que reciba rápido y suelte rápido. Vale. Se pone con ochenta, ¿eh? Vale. Seguimos con... Adli. Ya veis este francés. Del Burdeos. Otro medio centro. Ahora mismo lo tengo. El setenta y cuatro. Cincuenta y cinco niveles por subir todavía, ¿eh? ¡Oh, madre mía! Lo tengo hasta el dieciocho subido. Eh... Vamos a meterle los puntitos. Vale, eso está al máximo. Los puntitos. Son diez puntitos lo que tengo por aquí. Evidentemente... Pondencia de tiro tiene. Pase tiene bastante. Me preocupa un poco el tema de la aceleración. Optitud ofensiva no tiene tanto. Vamos a meter ahí. Ya crece. Ya cuando llega a setenta ya se pone en amarillo y ya es otra cosa, ¿no? Porque muchos jugadores, claro, los ves todos en rojo, pero empiezas a subir los niveles y en cuanto llega a setenta ya cambia, ¿eh? Ya empieza a ponerse amarillito y luego si llega al ochenta evidentemente se pone en verde, ¿no? Pero todavía quedan muchos niveles, ¿eh? Muchos jugadores. Yo creo que más o menos he llegado a la mitad. Vamos con... Vamos con... Con Club Zek. Eh... Cuarenta y siete niveles por subirlo. Tengo subido veintidós puntos. Eh... Veintidós niveles, perdón. Tengo ahí unos cuantos puntos. Tengo dieciocho. Dieciocho. Y ya veis... Cómo tiene ya potencia de tiro. Esto es una bestia. Eh... Cuántas habilidades tiene. Ya veis... Esto es una bomba. Este es un jugadorazo que lo quiero llevar al máximo. Que tiene una pinta espectacular, ¿vale? Yo sé que la gente está, no sé, robando GPs, no sé dónde. Farmeando, no sé dónde. Bueno, farmear se puede complicar, farmear. Pero es complicado y hay muchos jugadores que están a cien mil, doscientos, trescientos. Y he jugado a los sacos de dos, tres esterías con muchísimas habilidades. Y que el solo de sus niveles pueda acarar un... Alcanzar una cosita ahí golosa para poder jugar con él, ¿eh? Bueno, lo tenemos dieciocho puntos, ¿eh? Evidentemente... Vamos a meterle... La finalización. La aceleración. Que se está poniendo con setecho. Madre mía. ¿Vale? Y vamos a meterle así. Se pone con setenta y ocho, ¿eh? Se pone con setenta y ocho. Todavía le quedan veinticinco niveles. Y se pone ya con setenta y ocho. Y le quedan veinticinco niveles. Fijaros la aceleración y la potencia de tiro. Madre mía. Eso... Tremendo. Y todavía me queda un montón. Evander. Medio centro. Cincuenta niveles. Y lo tengo al nivel trece. Dieciséis puntos que le vamos a meter ahora. Este medio centro. Que... Bueno. Tiene algunos valores amarillitos, ¿vale? Algo de ataque y algo de fuerza, potencia de tiro y equilibrio. Pero que... Ahora en cuanto le meta los puntitos. Que no son pocos. Veréis como sube esto, ¿no? Evidentemente le tenemos que meter... Me gusta el tema de... Vale. La fuerza. El pase. Ahí está. Y se pondría con setenta y seis, ¿no? Ahí está. Se pone con setenta y seis. Todavía quedan muchísimos niveles, ¿eh? Muchísimos niveles. ¿Qué tal, Artemis? ¿Cómo estás? Muchísimos niveles. Aquí grabando un vídeo para... Ay, me queda un punto. Grabando un vídeo para YouTube. Porque yo los hago... Los hago en Twitch. Y luego lo paso para YouTube. Es lo que tiene jugar en la consola. No se puede hacer directos en YouTube, pues... Lo paso aquí a veces algunos... Algunos vídeos. Los hago aquí y luego los paso para allá. Me queda un puntito. Entonces le metemos en pase. Bueno, para ahí serán buenos días, ¿eh? Tenemos McKinney. ¿Quién no conoce a McKinney? Este es el centro de la Juve. Treinta y ocho niveles por subir. Quince que tengo ya subido. Y ya es la hostia. Es que este jugadorazo... Madre mía. Que no lo conozca. Lo que me encanta... Bueno, ya lo tengo al nivel ochenta. Pero lo que me encanta es la resistencia que ya lo tienes al ochenta y tres, ¿no? O sea, que este lo tienes casi todo el partido corriendo sin parar. Ya veis las posiciones que puede jugar. Toda la zona del medio centro. Ya sea por banda, medio centro, media punta. Vamos a subirle esos ocho puntitos. Vamos a subirle esos ocho puntitos que tenemos. Este medio centro. Pero, evidentemente, le metemos aquí y le metemos en aceleración. Pase o control. Bueno, todavía quedan niveles por subir, ¿no? Vamos a meterle en regate. ¿Vale? Y lo dejamos en ochenta y dos ya. A McKinney con ochenta y dos. Tenemos a Kudus. ¿Vale? Jugadorazo también. Ya veis... Otro joven del Ajax. Cuarenta y siete niveles por subir. Doce que tiene subidos. Doce que tiene subidos. Regate, agresividad... Ya tiene ya un valor de sentido. Vamos a subir esos doce. Todavía quedan un montón. Quedan un montonazo. Treinta y cinco niveles todavía me quedan, ¿eh? Todavía me quedan treinta y cinco niveles por subir. Este medio centro. Vamos a meterle... Aceleración. Regate. Pase. Evidentemente. Depende como lo quieras, ¿no? Si lo quieres para finalizar también... Quizá... O lo quieres para... Porque finalización no tiene mucho. Pero yo como lo quiero. Porque ya veis que puede jugar en vuestras posiciones. Es como todo, ¿no? El jugador tú lo decides, ¿no? Porque tan defensivo... Tengo medio centros defensivos. Tengo medio centros defensivos. Y entonces no lo pondría ahí. B-72 se pone con setenta y siete todavía. Y todavía veinticinco niveles por subir. Madre mía. Y se pone con setenta y siete. Encima zurdo, ¿eh? Esto... Es que es como todo, ¿no? Que los puntos que los quieres ir distribuyendo... Porque puedes jugar arriba delantero-centro. Pero es que delantero-centro ya tengo... A tres o cuatro. Y por último... Para acabar el vídeo de hoy... Y como... Lo he puesto por ahí en la portada... Tenemos aquí... Al Haaland de Hacendado. Que bueno... Los que sabéis de fuera de España... Pues Hacendado es la marca de... Que es un supermercado aquí. Mercadona. Y que es como si fuera una marca blanca. Una marca más barata. Entonces... Este Beto... Del Unidese... Pues portugués... Pues es un... Es un... Treinta y seis niveles por subirlo. Tengo diecinueve. Solamente diecinueve. Tengo ahí unos puntitos para meter ahora. Véis a ver cómo sube. Tengo diecinueve... Por subir solo. Ya veis cómo están los... Los stats y demás. Pero... Que todo el mundo está buscando a Haaland. Pero es una pasta. Seis cincuenta mil. Y este... Del Unidese está... Más de andar más barato. Evidentemente. Veintinueve mil. Veintinueve mil. Creo que gas. Creo que cuesta. Bueno. Veintinueve mil. Sí. Creo que está a veintinueve gps. Sí. Creo que sí. Seis cincuenta que está ahora. Un uno veinticuatro, ¿eh? Ya veis... Eh... Ya es cómo son los stats ahora. Está todavía... A medio camino, como digo. Faltan... Eh... Diecisiete niveles todavía por subir. Pero le vamos a meter... Cañita... Y subirle... Los... Los stats. Un poquito. Un poquito. Todavía quedan muchos. Todavía quedan muchos, muchos, muchos puntos. Pero para que vaya tomando forma, ¿vale? Para que vaya tomando forma. Para que vaya tomando forma. ¿Qué le vamos a meter? Le vamos a meter, evidentemente... Eh... Ese quedaría así. ¿Vale? Contacto físico... Eh... Contacto físico y salto. ¿Vale? Yo creo que sí. Luego velocidad. Velocidad. Del tren inferior. El tren inferior. Así. La vamos a dejar así de momento, ¿vale? Eh... Evidentemente... Me queda trabajar con el resto de puntos. El tema de la finalización... ¿Vale? No tanto el pase. No me preocupa mucho el tema del pase. Eh... Más bien la finalización. El resto de puntacos, sí. Ya se pone con 79, ¿eh? Se pone con 79, pero al final... Todavía me quedan muchísimos niveles. 27 niveles. Eh... Entonces el resto... Pero más o menos la velocidad potencia y eso está. Me faltaría la... Sí, la finalización. Finalización... Eh... Me quedaría. Más o menos. Para... Para meterle, sí. El resto de puntos... Sobre todo. Pero ahí ya quedaría con... Puf. Tremendo, ¿no? Tremendo cómo quedaría ya este jugador. Y os voy a enseñar un poco cómo quedan. Aunque... Pues digo que tengo ya... Casi que tengo hasta para dos plantillas. De momento no se puede. ¿Vale? Evidentemente... Eh... No estoy farmeando. Cuando estoy farmeando, no estoy farmeando. Tengo a Scaloni. ¿Por qué? Porque, bueno... Pues da 100% para... Eh... Los jugadores de menos de 24. O sea, 23 o menos. Entonces ahí... Ahí veis cómo se han puesto... Los jugadorcicos. Y encima que se te ponen con... Cuando tienes a un... A un entrenador... Adecuado. El tema de contraataque rápido y tal. Pues te suben los stats, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Con un D. Ya ves cómo sube... Se suben unos puntitos. Que no son pocos. Dos o tres puntos. Ya lo veis. Este sube dos. Este sube tres. Ya os de ahí. ¿Vale? Y luego... Es importante que tengáis... A 99 la... Vuestro estilo de juego, ¿vale? Es importante. Para que te suba un poquito. La letra, bueno, de momento... Ah, bueno. Los suplentes. Que los hemos subido algunos de ellos. Me preocupa un poco el Shark. Shark, yo creo que con la letra D. De momento... Vamos a tener que... Que sacarlo. ¿Y a cuál poner? Si poner a Evander, a Kudus... Ahí hay algunos cuantos. Palacios me está yendo bien. Sobre todo por la letra. Hay que aprovecharlo, ¿eh? Mucho medio centro veo aquí. Mucho medio centro veo aquí. Medio centro defensivo. Eso hay que dejarlo por si acaso. Aunque también... Graham Ember podría jugar, ¿eh? Podría jugar de medio centro defensivo perfectamente. Es que si lo cambio... No baja absolutamente nada. ¿Vale? No baja absolutamente nada. Ni Gamaminga tampoco. O sea... Hay jugadores que... Que no bajan. Y que puedes tener en esas dos posiciones. Medio centro y medio centro defensivo. Vale. Entonces, yo creo que a Sar... ¿A cuál ponemos? Yo creo que... Yo creo que Palacios, ¿no? Con esa letra, aprovecharlo esta semanita. Vale. Y tengo muchos medio centro. 81-81. Hasta que suba Jefferson... Podemos... Eh... Aprovechar... Porque delantero centros, en verdad... En el banquillo no tenemos a nadie. Sí, bueno. Tenemos... Vale, sí. Tenemos a... Clousek. Tenemos a Clousek. Eh... Recordad una cosita que os quería decir, ¿vale? Eh... Que es importante que lo sepáis. Que mucha gente no lo sabe. Hay jugadores... Este no lo tiene. No. Pero hay jugadores... Que tienen la habilidad... Hace la manga. Es muy importante que... Que sepáis que los jugadores que tienen... Hace la manga. Si, por ejemplo, este jugador... ¿Vale? Lo tengo en el banquillo. Vale. Este lo tengo aquí. Y este lo tengo en el banquillo. Eh... Y este jugador... Lo saca en las segundas partes... O sea, las segundas partes... O la primera parte... O sea, lo está en el banquillo. Empieza de banquillo, ¿vale? En un partido. Al tener esa habilidad de As de la manga... As en la manga... Pues... Eh... Se le sube los stats... A la hora de sacarlo, ¿vale? Desde el banquillo. Sube sus... Mejora los... Sus stats, vamos. Sus habilidades y todo esto... Todos los que tengan As de la manga... Pues... Pues tienes esa... Ese beneficio, ¿vale? Y por eso muchas veces... Pues... Hay que echar un vistacito... No solo a la letra... También el tema de As de la manga... Porque te va a resultar... Muy útil en... En las segundas partes... Que ya veis que... Que ahora mismo los jugadores... Yo creo que más o menos así... Los jugadores pues están... Están cansándose... Y el minuto... 50, 60, 70... Uf... Hay jugadores que los tienes... La mitad de la barra o menos... Onrohaco... Ya veis que tengo aquí... Algunos otros... Jóvenes Promesas... Que hemos estado viendo un poquito en el menú... ¿Vale? Y que los sigo leveando... Todavía quedan... Muchos niveles... Por subir, ¿vale? Bueno... El raquetín no... Pero bueno... Más o menos serían estas dos barras... Con AC también... Si los demás... Que aunque los suba y demás... No los estoy utilizando... ¿Vale? Pero así quedaría... Más o menos poco a poco... Vamos subiéndolo... ¿Vale? Este... Este... Bien en C... De momento CA... CA... Pero bueno... Está bien tener... Hombre... Tengo... Aquí parece... Un central... ¿Vale? Un central... Un delantero... Medio centro defensivo... Aunque los otros dos medio centros pueden jugar... Y luego... Cuatro medio centros... Aunque ya os digo que... Cuatro medio centros... Aunque muchos de ellos... Seguro que pueden jugar de media punta, ¿no? Seguramente... O sea... Lo tengo... Lo tengo que alinete... Que muchos de ellos... Van a poder jugar... De media punta... O sea... Hay más que verlos... Que pueden... Jugar en esa posición, ¿no? Pues nada... Hasta aquí el... El vídeo... El cortito... El directo... Lo que fuera... Que lo voy montando un poquito... Y lo voy... Metiendo en YouTube... Para los cuatro o cinco amigos... Que estamos dándole al... Al eFootball... Y... Bueno... Recordad que esta semana no tenemos... Puntuación de... Tenemos puntos, ¿no? Tenemos algunos GPS... No tenemos puntuación de... Cambio de físico... Letras y todo esto... De momento no... Esta semana... Va a ser que no... Hasta la semana que viene... No vendrá... Tengo 45.000 GPS, ¿eh? ¿Podemos tirarle alguna de las jóvenes promesas? 45.000 GPS... Vamos a meterle para acabar el vídeo, ¿vale? Vamos a meterle para acabar el vídeo... Alguna de las jóvenes... Promesas... Eh... Que... Podemos meterle caña, ¿no? Yo creo que sí... Vamos a... A ver si me da... Para alguna cosa... Alguna cosa me tiene que dar... Vale... Vamos a ir al... Liga inglesa, ¿vale? Para acabar y lo... A ver si puedo hacer algún fichajito... Dos, tres... No sé si me dará para dos... Eh... Jóvenes promesas... Que vamos a buscar... Para acabarlo... Y lo trabajaremos, ¿vale? Bien... Sería... No está aquí... Aquí está... Fabio Silva... Ya ves que yo busco... Baratitos... 49 niveles por subir... Vale... 49 niveles por subir... Delantero a centro... Muchísimas habilidades... Hace la manga también, ¿eh? Hace la manga... Ya... A este nivel 1... Nivel ya... 19 añitos, ¿eh? Que es portugués... Del... Bueno... Anton... Bueno... Ya tiene velocidad 70... Salto 70... Y... Control de balón 72... Delantero a centro... Y que lo vamos a... Lo vamos a fichar... Yo creo que sí... Yo creo que lo vamos a fichar... ¿Lo fichamos o qué? Vamos a ficharlo, venga... Aquí subiéndolos... Leveándolos... Probándolos... Ahí está... 49 niveles... Esto va a subir... Como la espuma... Como la espuma... Tengo 33.000 GPs... Eh... A finalizar, región... Yo creo que... No... Tengo varios... Para coger... Eh... ¿Dónde está...? A ver si... A ver si... Vale... No me da... Para este no me da... Pero este... Me gusta también... Vale... Encima puede jugar por... Por la derecha y de media punta, eh... No me da... Para él no me da... Pero... Pero... Hay un montón de... Eh... 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 Como uno siempre busca... ¿Cuál es la liga...? Eh... ¿Cuál era? ¿Era esta? No, no era esta... Ahora la... Era esta... No, esta es la... No... Inglesa... Segunda... Primera... La Suiza... Cojones... Claro, coño... Vale... Entonces... Tenemos... Otro fichajito... Que lo vamos a... Ahí lo tenéis... Man Bimbi... Ya veis que... Segundo delantero... Media punta... Puede jugar por la izquierda... Evidentemente... 90 añitos... 52 niveles por subir... Fijaros todas las habilidades que tiene... Todas... No sé si le queda alguna... Yo creo que tiene todas ya... Hace en la manga... Y la vamos a fichar... Y la vamos a fichar... Ya veis que... Eh... Barato no... Lo siguiente... Barato no... Lo siguiente... Yo sé que... Pero bueno... Yo juego con jóvenes promesas... Es lo que hay... Lo fichamos... Para adentro... Primero bloquear... Bloquealo todo... Lo bloqueamos y le damos... Vale... Luego... Tengo 28.000... Cuidado que creo que puedo hacer... Eh... Pues sí... Sería de la Liga Francesa... De la Liga Francesa... De la Liga Francesa... El Olimpín de Marsella... Olimpín de Marsella... Y sería... No, no... Allí no es... Si todo el mundo va a buscar a los conocidos... Cámara... Uf... Qué recuerdos de Cámara... Qué recuerdos... Qué recuerdos de Cámara... Madre mía... Eh... Uf... Pero es que Cámara están con 43.000, eh... Se la... Eso siempre fue... Joven promesa... No... Eso... Maravilloso, eh... Menudo maravilloso... Medio centro defensivo que tenéis ahí, eh... Con Cámara... Lo podéis coger... Pero bueno... Yo tengo que ir por los más baratillos... Pero no por eso... Quiero decir que... Bueno... Y... Hostia... Cuenzonzi... Eso... Otro medio centro que también... Uff... El Pío de Marsella tiene ahí dos... Con Cámara y Cuenzonzi... Madre mía... Madre mía... Otra maravilla de jugador... También... Que en el juego va a ir muy bien... Y sobre todo si lo subís a esos 45 niveles... Va a ir maravilloso... Maravilloso... Bueno... Pero yo como tengo menos GPs... De momento... Porque me acabo de gastar otros dos... Claro... Otros dos jugadores... Ey... Tenemos a... A Harith... ¿Vale? También muy buen jugador... Pero está con 24 años... Y eso me ha ido... Tiene todas las habilidades y tal... 43 niveles por subir y... Y os puede funcionar bastante bien también... Esta media punta que ha dado de juego encima... Y ya ves en las posiciones que puede jugar... Medio centro, media punta... Por la izquierda de interior... Y por la derecha de extremo... Bueno... Tiene varias posiciones fuertes... Que os puede ser bastante útil... Pero... Claro... Ya se pasa un poco de... Lo que yo estoy haciendo... Va a ser que sí... ¿Dónde está? Aquí está... Fijaros este jugador... 51 niveles por subir... 51 niveles... Ya está todo en rojo... Bueno... Dos estrellas... Es igual... 51 niveles por subir... ¿Vale? Ya está con ataques rápidos... A 60... Pero bueno... Tiene que subirlo y meterle 4 puntos... Por lo menos... Ya tiene velocidad, aceleración... Y equilibrio que tiene ahí... Y pasa... Acerca del... Rozando ya los 80... ¿Eh? Velocidad y aceleración... Rozando los 80... Ya sé que está a los 68... Pero tiene 51 niveles... ¿Vale? Fijaros que tiene desde la manga... Y... Y... Un montón de cositas... Ricas... Y está a un precio... Que dice... Por 6.500 GPs... Eh... Subirlo y hay que probarlo... ¿Qué me estás contando? Esto hay que probarlo, hombre... Este hay que probarlo, hombre... Este hay que subirlo y... Darle gaña a jugar contra jugadores que están todos con leyendas... A ver esto... Que se tiene que meterle... Y encima haz de la manga... Haz de la manga no... Haz en la manga... Vale... Lo bloqueamos... ¿Cuántos GPs tenemos? Tenemos 21.000 todavía... Uff... Tiene pinta de que se viene... 21.000... Vale... Vamos a la liga inglesa otra vez... Eh... No... No... Esa era en la segunda... El West... Eh... Claro... El West Brownwich... Está en la segunda... Que no te enteras... Contreras... Bueno... Vale... ¿A por quién vamos? Vamos a por este jugador... 9.000 míseros GPs... Delantero... Ah... 69... Sí, sí... 51 niveles por subir... Este es norteamericano... Uff... 51 niveles por subir... O sea... Ya veis que ya tiene cabeceo... Velocidad... Contacto físico... Ya tiene a 83... Residencia está bastante bien, eh... Para ese nivel 1... Tiene 51 niveles por subir... Eh... Había de ese jugador... Si tiene lucha... No es que tenga muchas... Pero... Pero es que ya tiene... Contacto físico 83... Esto debe ser una mole... 100 kilos... 100 kilos... 1,88... 100 kilos... Esto en el cuerpeo... Este hay que probarlo, eh... Este hay que probarlo... Este jugador cico... Este hay que probarlo, tío... Esto debe ser una mole... Y cuando lo suba a nivel... Esto debe ser... El cuerpeo... Salen todos rebotados... No me jodas... Contacto físico ya tiene a 83... Madre mía... Casa goles... Hay que probarlo, tío... 100 kilos, eh... No sé si... Estamos... Estamos de... Estamos de buen año... Vamos a fichar también, eh... Vamos a probarlo... Todavía me queda... Todavía me queda... Todavía me quedan... Todavía me quedan GPs... ¿Cuántos me quedan GPs? Me quedan pocos ya, ¿no? Vamos a bloquearlo... Lo bloqueamos... Avanzamos... ¿Cuántos me quedan? 12.700... 12.700... 12.700... 12.700... Vamos a fichar a otro jugador... Que tengo en la lista... La lista roja... Bueno... ¿A dónde nos vamos? Vamos... ¿Qué equipo? ¿Qué región? ¿Qué zona? ¿Qué... Nos vamos a... Eh... Eh... Ya veis... Al Feyenoord... Al Feyenoord... Al Feyenoord... Y lo vamos a hacer con los servicios... Muy gustosamente... Otro jugador, Zako... Que es... Coscú... Medio centro... 50 nivelzacos... Letra A... Como lo disfruto... 50 niveles por subir... 50 niveles... Y ya veis que ya tiene... Los parámetros de fuerza... Los tiene... Ya subidos a 70... Y algunos superiores... 74 resistencia... ¿Eh? Eh... El regate y conservación de balón... También está bien... Y 50 niveles... Está muy bien... ¿Eh? Creador de juego... Buen medio centro... ¿Eh? Letra A... Pase momerado... Pase cruzado... Como siempre subiendo... En el estilo de juego hay que subirlo... Eh... Medio centraco... Medio centraco... Es que... ¿Sabes qué pasa? Que... Que quería fichar también a... A Ricky Pudge... Está con 13.000 GPs... 13.000 GPs... Y... Quiero ficharlo... A Ricky Pudge... Que está bastante bien... Entonces... Estoy dudando... Si aguantar... O esperar... Lo vamos a mirar... Ahora... Eh... No... Estoy dudando... Porque... Hace tiempo que digo... Bueno... Voy a ver... Mira... Me hice con... Con Gaby... Y quiero hacerme con... No me da GPs todavía... Bueno... Acabo de gastar evidentemente... Y quiero hacerme con... Claro... Está Guameya... Aguameya... Está Fernan Torres... Si es joven... Promesas... Pedí todo el mundo que lo tiene... 96.000... Que van a ir de coña... Ahora mismo... Javi ya lo tengo... Y... Ricky Pudge... Quiero hacerme con él también... Eh... 47 niveles por subir... Una barbaridad... Uf... La serie del jugador... Eh... Échale ahí... Equilibrio ya tiene 80... Aceleración... Y luego el tema del ataque... Control, balón, regate, conservación... Ya tiene por encima de 70... Pase igual... Y... Pfff... Imaginaros... 47 niveles... Anda que no tienes puntos ahí tú... Para meterle al jugador... Eh... Que entiendo que todo el mundo tal... Pero... Pero no tengo todavía... No tengo todavía... Entonces... Hay por ahí varias... Posibilidades... De momento... Yo creo que voy a aguantar... Voy a aguantar... Y cuando tenga algunos GPs... Otro día que den y tal... Pues a lo mejor ficho... Otros dos o tres... Y... Otros dos o tres... Y entonces me pongo... Y lo... Me hago con sus servicios... Yo creo que sí... Otro de los jugadores... Este sí podría hacérmelo... Pero... ¿Dónde está? Ah... Hombre... ¿Habéis dado cuántos años tiene ahora? Joder... Te habías... Te jodió en promesa... Uh... Cinco estrellas... Pero joder... ¿Quién gasta 100... 100.000 GPs? Madre mía... Madre mía... Es que... Es que... Hay que buscar... Bueno y barato... En mi caso... ¿Dónde está Ketian? ¿Dónde estás? Aquí está... Aquí está... 22 añitos... Un 80... 49 niveles por subir... Buen delanterito también... Tres estrellas... Esos 49 niveles por subir... Eh... Hacé la manga tiene... También está muy bien... Eh... Bueno... Quiero enseñar a esos otros jugadores que... A futuro... Se vendrán también al equipito y... Y por último para acabar... Aunque no me voy a hacer con ninguno más... Yo creo que voy a... Por siguiente... Vamos a ir al... A la liga... Eh... Portuguesa... Que no hemos visitado... A Loporto... Otro de los jugadores que tengo ahí en la lista... En la lista... Que sería... ¡Hombre! ¡Pepe! ¿Cómo está? ¿A cuántos años tiene Pepe ya? ¿38 tiene ya? ¿Onde también tiene todo eso? 25 niveles... Eh... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está... 12.000 GPs... 49 niveles por subir... Joven promesa... Ahí lo tenéis... Hace la manga... También tiene... Es que 49 niveles... Cuando son tantos niveles... Y tienes tantos puntos para repartir... Empiezas a repartir... Le metes en finalización... Le metes en velocidad... Le metes en contacto físico y tal... Y al final... Eh... Uff... Sube eso una barbaridad... Está muy bien... Pero lo vamos a dejar ahí, eh... Vamos a dejarlo ahí... Yo creo que ya hoy... Haber fichado algunos... Está bastante bien... Yo creo que... Bastante bien... De momento... De momento... Con los fichajitos nuevos que no hemos hecho... Está... Está bastante bien... De momento sí... Al final nos hemos hecho con... Dique... Van Bimbi... Fabio Silva... Y Dieg... Nos hemos hecho con estos cuatro nuevos... Jugadores... En verdad... Bueno... Podemos jugar a varias posiciones... Pero... Sobre todo delantero-centro... ¿No? Aunque... Pueden jugar a segunda punta alguno... Cuatro puntitos... Cuatro jugadores más... Y... Y... Con muchísimos niveles por subir, eh... 49... 51... 51... Y 52 niveles... Y alguno del resto... Bueno... Pues lo seguiremos subiendo... Y... Y a ver si llegamos al... A uno de ellos al máximo... O al borde del máximo... Y estaremos ahí al... Al quite... Al quite... Pues nada... Os mando un saludito... Como siempre agradeceros que estéis por ahí... Los amigos de YouTube... Los amigos de Twitch... Evidentemente... Y los amigos de YouTube... Que... Que... Jugamos al jueguito... Y le estamos disfrutando... Que sí... Que está claro que... Que gusta jugar con jugadores top y demás... Pero bueno... Ya os digo que estos jugadores jóvenes... Que tienen buenos... Eh... Buenas habilidades... Y buenos stats... Y luego... Muchísimos niveles por subir... Ya os digo que os dan un muy buen rendimiento... Eh... Si los conseguís ir subiendo poco a poco... Farmeando experiencia y demás... ¿Vale? Os espero en el siguiente directito... Siguiente vídeo... Con el de fútbol... Claro que sí... Ahí estaremos... Y nos vemos pronto... Adiós... Chao... 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 Chao...